A 24 años de prisión fueron condenados dos venezolanos hallados responsables por la muerte del médico Walfran Suárez en hechos registrados el pasado 17 de septiembre de 2019 en el barrio San Joaquín de Valledupar. Según la versión oficial sucedió que los extranjeros ingresaron hasta su vivienda con el fin de hurtar algunas de sus pertenencias. El galeno forcejeó con ellos y fue golpeado y asfixiado hasta morir. Los delincuentes fueron condenados por los delitos de homicidio en concurso heterogéneo con hurto calificado agravado en calidad de tentativa. Una condena de 24 años de cárcel le fue impuesta a dos migrantes venezolanos hallados culpables de la muerte a golpes y estrangulamiento del médico Walfran Suárez en hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2019 en el barrio San Joaquín de Valledupar. El juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento logró que los procesados aceptaran en un acuerdo con la fiscalía su participación en el crimen y determinó sentenciarlos a prisión por los delitos de homicidio en concurso heterogéneo con hurto calificado agravado en calidad de tentativa. De acuerdo con la investigación, Nelvin José Morillo y Adrián Eduardo Germendía Romero ingresaron a la vivienda del galeno para cometer un robo, siendo sorprendidos por este, quien los enfrentó siendo golpeado brutalmente hasta morir. La comunidad al escuchar los gritos alertó a la policía cuyas unidades llegaron al sector capturando en flagrancia a los dos sujetos. En la audiencia de imputación de cargos a los dos extranjeros, la fiscalía dejó claro que la víctima recibió una golpiza al punto de registrar laceraciones en diferentes partes del cuerpo, hematomas, sangre en el rostro y signos de asfixia mediante presión en el cuello. Al ingresar los policías al inmueble, hallan en el piso el cuervo sin vida del médico Wolfram Suárez con muchos golpes y laceraciones en su rostro y un lago de sangre. En la segunda planta de la vivienda estaban los dos capturados con un bolso en el que portaban un computador portátil y otros elementos, señaló. Suárez tenía más de 20 años de trayectoria en el área de salud y fue gerente encargado del Hospital Rosario Pumarejo de López. Otro es una persona que conocía a uno de los habitantes de esta residencia. Se inicia una discusión al interior de la misma y al parecer asfixian al médico. Esas dos personas son ciudadanos venezolanos, los cuales están siendo judicializados en el momento. Los ciudadanos una vez escuchan los gritos y observan a una persona en el techo, dan aviso a la policía y es cuando la policía hace presencia en el lugar y logra establecer la escena y da captura a las dos personas que se encontraban en el lugar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.